No te dejaré de estar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. No te dejaré de estar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Me apoyaron en el anterior directo, así que aquí estamos de vuelta. Claro que sí, y vamos a empezar saludando como siempre a mis suscriptores, que sin ustedes esto no sería realidad. Saluditos por aquí a Edwin Durango, a Jason Velásquez, a David Santiago Guarín González, a KaiHPC. Saluditos también por aquí, muchísimas gracias por estar aquí amigos y vamos a ver qué tal se nos da el capítulo de hoy. Hoy tenemos que reforzar a nuestro querido equipo. Recordemos que ya estamos en la Premier League y estamos jugando el torneo de pretemporada. Voy a intentar acabar el torneo de pretemporada el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver cuántos partidos son o cuántos partidos tenemos pendientes. Bueno, en realidad son solo dos. Si pasamos a la siguiente ronda ya sería creo que la final o la semifinal. No estoy muy seguro, pero lo que sí tenemos es tiempo para reforzar al equipo, ¿vale? Tenemos bastante, bastante tiempo. Prácticamente dos meses en el juego, ¿vale? Dos meses para reforzar a lo que es el equipo. Ustedes ya me dejaron algunos jugadores. Ya a nuestros ojeadores les están echando un ojito. Claro que sí, y vamos a ver qué pasa el día de hoy, ¿vale? Hoy como mínimo tenemos que traer, digo yo, un refuerzo. Como mínimo, ¿vale? Como mínimo tenemos que reforzar al equipo con un jugador. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí, amigos? A ver, a ver, a ver. No teníamos una oferta. Quiero ofertas recibidas. Ah, por Pedro Franco. Que no sabía qué hacer. Que no sabía qué hacer. Déjenme verlo en los comentarios. Podemos pedir hasta 17 millones 600 por Pedro Franco. ¿Lo vendemos o no lo vendemos? Quiero que me lo dejen aquí en los comentarios, amigos. 17 millones no estaría nada mal. No estaría nada mal. Para traer un otro... Es que el problema es que tendríamos que buscar otro central. Y la verdad es que no sé quién. No sé cuál. A ver, vea. Echémosle un ojito. A ver qué tenemos por acá. En el anterior video, en el anterior directo, lo que hicimos, amigos, fue también... Aceptar la selección nacional de Egipto. ¿Vale? Así que, bueno, no está mal. Bueno, vamos por ahora a poner aquí a nuestros jugadores prometedores. A ver... A ver... A ver... A ver, a ver... A ver... Cuesta... Vale... No entiendo... ¿Quién falta aquí? ¿Quién falta aquí? ¿Quién falta aquí? A ver... José Izquierdo está con la selección Colombia. Bueno, por ahora metamos aquí a Valencia. ¿Vale? Metamos por ahora aquí a Valencia. No pasa nada. Vale, vamos en simular todo. Y no sé, no sé. Empiecen a desde ya, amigos, ayudarme. ¿Será que vendemos a Pedrito Franco? Saluditos a Juan Diego Spiti, a Sánchez. Sí, véndalo a Austin, me dicen por aquí. Saluditos también a Bellito24, a Franco. Véndelo. Véndelo y compra a David Valanta. Véndelo en 16.500. Centrales, Davinson Sánchez, Valanta o Aguilar del Nacional. Dice por aquí Edson Suárez. ¿Vale? Bueno, yo les voy a hacer caso, amigos. Yo les voy a hacer caso y lo vamos a vender. ¿Vale? Lo vamos a vender. Vamos a venderlo. Para tener buen billetico. O sea, hoy vamos a tener buen billetico y vamos a traer nuevos jugadores al equipo. ¿Vale? Entonces. Quiero mirar también cuánto dinero disponemos. ¿18 millones? A ver. 18 millones. Si vendemos a Pedrito. ¿Qué haríamos con una buena cantidad? Quedaríamos con una muy buena cantidad de dinero. Así que lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. Vamos a vender a Pedrito Franco. A ver, a ver, a ver, a ver. Ofertas recibidas. Bueno, ellos nos están ofreciendo 12.500. 16.500. Lo que nos dijo nuestro suscriptor. ¿Vale? Negociamos acuerdo. Y sí, 16.500 me parece que es una oferta razonable. Que es una oferta justa para vender a Pedrito. Y la verdad fue que lo conseguimos bastante económico. Pero bueno, ahorita miramos. A ver, a quién podríamos traer. Así que les pedimos 16.500. Aplicamos. Es que incluso me dan ganas de pedir 17. Pero bueno, no seamos tan ambiciosos. ¿Vale? No seamos tan ambiciosos. Porque de pronto se nos rayan. Y al final no nos dan absolutamente nada. Y lo que quiero es acumular dinerito, amigos. A ver. Vale, están dispuestos a pagar 16.500. Muchísimas gracias, amigo. Por ayudarme aquí con la negociación. Y aceptaron. Ahora, lo que hay que esperar es que el club negocie con el jugador. Y ahí miramos a ver. A ver a quién podemos traer. ¿Vale? Sí, mientras tanto le vamos a dar aquí en avanzar el tiempo. A ver. Oferta de traspaso por Anier Figueroa. ¿Vale? Ahora se los quieren llevar a Figueroa. Pero es otro central. Yo creo que Anier sí lo voy a... O sea, no lo voy a vender. No ganamos mucho vendiéndolo. Y lo vamos a tener ahí. Para cualquier emergencia. Si nos hace falta meter un central o un MSD. Lo vamos a meter. ¿Vale? A Figueroa. No sacamos nada vendiéndolo. Pero sí nos puede venir bien. De pronto, en caso tal, que necesitemos algún banquillo. ¿Vale? Así que vamos a empezar, amigos fuertes. Vamos a empezar con un partidillo. Eeeh... Tan, tan, tan. Vamos a ponerlo de cuatro minuticos. Que no se haga muy largo. Ya que no es un partido tan importante. ¿Vale? Y sin embargo, vamos a intentar ganarnos los ocho millones de aquí. Porque es que quiero ir a por un jugador top. Quiero ir por un delantero top. Que hoy pretendo, pretendo que lo consigamos. ¿Vale? Así que... Bueno, tenemos por aquí a Armani. Ah, pero es que, bueno. Iba a meter a Fariñez. Pero recordemos que Fariñez, Chara e Izquierdo están con la selección. ¿Vale? Están con sus selecciones nacionales. No hemos podido probar a Izquierdo. Ya tenemos a Izquierdo, pero no lo hemos podido probar. ¿Vale? Así que por ahora, el que está con la titular es Armani. Aquí Zúñiga. Machado. Ah, Machado también creo. Sí, Machado también está con la selección. Eeeh... Entonces... No, no, no. Aquí cambios. Cambios no. Juguemos con la titular, ¿no? Aquí no tenemos ahorita nada que perder. Nada que pelear así extraordinario. Así que, bueno. Juguemos ese partidito. No, a Figueroa no lo vendas, dice. Eh... Trae a David Luiz, me dice. Juan Diego Espitia. ¿Vale? Véndalo. Y trae a Sergio Ramos, me dicen. Sergio Ramos debe costar un pastón. No, todavía no. Eeeh... A ver, a ver. Saluditos por aquí a Cristian Castro. También. Bueno, ¿a quién le vamos a dedicar el primer gol de hoy? ¿Vale? Hoy vamos a marcar varios goles. Hoy vamos a ver. Vamos a ver qué tal estamos. Vamos a jugar contra el Trabzonspor. Trabzonspor de Turquía. ¿Vale? Así que empiece el primer, amigos. El primer partidito del día de hoy. El Tigre. Al Tigre también me gustaría... Pues me gustaría venderlo. ¿Vale? Por lo que les digo. Les digo para traer un jugador más joven. Un jugador... Con más proyección al futuro. Eso es, Úñiga. Eeeh... Y que se valorice. Así como lo que hemos hecho con Fariñes. Lo que hemos hecho... Uy... Uy... ¡El Tigre! Uy, el Tigre. Lo que hemos hecho con Fariñes. Con... Ahorita con... Con Pedrito Franco. ¿Vale? Y... Con la cantera. Hemos manejado muy bien la cantera. A ver... Arriba. Así que... Y nos hemos ganado un billete bastante bueno. Bastante largo. El que no hemos vendido es a Mosquera. Por Mosquera también nos han ofrecido un buen billete. Y a Mosquera todavía no lo hemos vendido. No se ha dado una gran negociación. Y... Ustedes tampoco querían que lo vendiera. ¿Vale? Vamos. Falcao. Y tenemos el primero, amigos. El Tigre. 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 Y vamos a dedicarle. Vamos a dedicarle este gol al primero que nos escribió en el directo. Claro que sí. Vamos a dedicarle este golito por aquí. A ver. Lo metemos por acá. Akai HP. HPC, Dios. Es que ese nombre que tienes, amigos. Es que incluso hasta las letras. La letra... No, 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 no. La fuente no toma bien las letras. Pero bueno, no pasa nada. Te dedicamos el primer golito del día de hoy. Aquí tenemos a Austin Russo. ¿Vale? Celebrando el primer golito de hoy en esta Copa Internacional de Pretemporada. Porque recordemos que estamos en la Premier, amigos. Estamos ya en la Premier. Así que, ojito. ¿Vale? Vean, Silva. Tranquilidad. No tenemos afán. Parece que ese equipo de Turquía no... No, problemas no nos va a dar. ¿Vale? No nos va a dar muchos problemas. Por ahora lo estamos dominando. Sin mayores inconvenientes. Pero tenemos que marcar, ya sabemos, el segundo. Para asegurar, ¿no? Para asegurar. Vamos a dar... Uy, falta ahí. Sigue... El ataque del equipo turco. Ahí paradito. Ahí paradito. Ahí paradito. Excelente, Zúñiga. Y salimos. Y salimos. Y salimos. Y salimos. Con el tigre. Vamos, tigre. El tigre entra absolutamente solo. Pase atrás de la muerte. Es que alguien que me explique Mosquera qué piensa de la vida. Mosquera, ¿qué piensa de la vida? ¿Cómo se va a comer eso? Amigos, yo creo que Mosquera ya cumplió el ciclo con nosotros. Por favor, ¿cómo se va a comer eso? Ay, ay. Ay, me equivoqué. Aquí sí me equivoqué yo. Aquí sí me equivoqué yo. A ver, a ver. Hola, Teo Uribe 4. ¿Cómo estás? A ver. Dice... Ven, Breretón. Es barato. Y progresa usted 85. Dice Pablo. Vale, podrías usar a Falcao como parte de pago para el jugador. Que mejor te parezca. Gracias, Pablo. Andrés, por tu consejo. Sí, es muy buena idea. Gracias, Pablo. Sí, sí, sí. Podríamos intentarlo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no, Armani. Dios mío. ¡Lunas! ¡Lunas! Ay, Dios. Sahán. Sahán. Este era Sahán. No Salah, sino Sahán. Por favor. Primera llegada y primer gol. Mosquera. Pero es que Mosquera. No te puedes comer eso. O sea, dominando el partido. Partidito fácil. Sin problemas. Tenemos para marcar el segundo y liquidar el partido. Solo, completamente solo. Asistencia del Tigre Falcao. Y Mosquera que hace el oso en directo, por favor. Mosquera, por favor. Arriba. Eso es. Vamos. Eso es. Tocamos atrás. Con Silva. Salimos con Angulo. A ver. Se nos queda aquí el juvenil. El Tigre. El Tigre. No. Mosquera. Ay, Mosquera. Mal enganche por parte de Mosquera. No pasa nada. No pasa nada. Eso es. El juvenil. Toby Ward. Eso es. Y pita el juez. El final de la primera parte. Gracias, José Fajardo. A Juan Fernando Quintero. Dice por aquí Edwin Durango. Bueno, podríamos echarle un ojito a Juan Fernando Quintero. A ver. Si quieres uno joven, sería Mbappé o Gabriel Jesús. Dice Juan Diego. Bueno, habría que ver a cómo... ¿Cuánto cuesta Gabriel Jesús? Mbappé en el directo pasado, amigos. En el directo pasado intentamos ir a por Mbappé. Pero nos cobraban una cantidad de dinero impresionante. Pero impresionante. Creo que eran... O sea, yo les intenté dar creo que a Falcao. Y me pedían, aparte de Falcao, tenía que darles 110 millones. Si no estoy mal. O 100 millones. No me acuerdo. Aparte de Falcao. Para tener a Mbappé. Yo lo intenté de puro loco. Pero no, amigos. Mbappé, imposible. Por ahora imposible, ¿no? Con Mbappé. ¡No! ¡Uy! Nos salvamos. Hay que marcar el segundo. Hay que marcar el segundo, por favor. Hay que marcar el segundo. Eso es. Recuperamos la pelota. Vale. ¡No! Vamos, vamos, millos. Y falta, sí, falta. Falta, Clara. No como el penal. ¿Se acuerdan en el directo pasado, amigos? Los que estuvieron que nos cobraron un penal... Un penal mágico. O sea, un penal... Por favor. De otro planeta. Vale. A ver. A ver, paradito. Silva, grande. Silva. Silva tampoco lo vamos a vender. A Silva yo no lo pienso vender. Y nos han dado buenas ofertas por... Silva, pero lo estamos utilizando como MCD. Y la verdad es que nos ha rendido... ¡Bastante bien Armani en el arco! ¿Bien, Armani? Vamos. El juvenil Ward que no puede... Paradito. Eso es. ¡Paradito! Y... Y revienta Zúñiga. Ahora, en esta segunda parte, sí están jugando bien. Eso es. Recuperamos. ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Peligro, peligro, peligro, peligro! Con este gol se adelantará en el marcador, pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa. Esto no me gusta igualmente. ¡Pedro Franco, por favor! ¡Ay! Aquí cometimos el error en salida. ¡Ay! Ya habíamos ganado la pelota y por no soltarla de una vez... Nos marcan el segundo. No puede ser. Un partido que teníamos en las... Es que esto es como en el fútbol real, amigos. El que no los hace, los ve a hacer. Así de fácil. ¡Vamos! ¿Querabas para afuera? Vamos a meter... Experiencia. A ver. Vamos a meter a Pirlo. Y por ahora... Yo creo que así, ¿no? Yo creo que por ahora sí. ¡Ey! ¡Qué rabia, amigos! ¡Qué rabia! Pero esto no se queda así. Esto no se queda así. Vamos a adelantar la línea. Esto no se puede quedar así. Eso es, Tigre. Vamos. 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 Vamos, 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 villos. Vamos, vamos. Esto no puede quedar así. Vamos a concentrarnos. Eso es. Pierden la pelota. Sale, 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 sale. ¡Ahí pasas! ¡Sardes! ¡Ay! ¡Corner! ¿Corner? ¡Corner! A ver, por arriba. Por arriba. ¡Ay, no! ¡Vamos, Silva! Vale, recuperamos la pelota. Vamos a intentarlo. Cardona. ¡David McAllister! ¡Silva! ¡Y! ¡Uy! Silva hasta donde llega para intentar colaborarnos en ataque. Vamos. ¡Uy! Es que Zúñiga está cansadísimo. ¡Uy! Pero bueno, al final recupera la pelota. Bien. ¡Vamos, Pirlo! ¡Ay, Pirlo! Pero no vas a poder bajar una pelota. Vale, recupera a Pirlo. Por lo menos recupera aquí. ¡Sale! ¡Li! ¡Li! ¡Sardes! ¡Oh! ¡Lo que se come, Sardes! ¡Lo que se come, Sardes! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Eso es! ¡Balón para Pirlo! ¡Falcao! ¡Y! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! Es que no podíamos perder el juvenil. ¡Vamos! ¡Uf! Y vamos a dedicarle, vamos a dedicarle este golito a uno de los suscriptores que siempre está apoyando. ¡Uy! ¡Aquí que pasó! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vamos a dedicarle este golito por aquí a Neiber Campas! Que siempre está comentando en todos los directos, en todos los videos. ¡Uf! ¡Dios! Ya estaba que sudaba yo con este partido, por favor. O sea, es que no podíamos perder. Vale, al final un empate tampoco es que no sea la gran cosa. Pero, obviamente es mejor que perder los tres puntos. Es mejor que perder tres puntos y ya. Ganamos uno y les quitamos los dos que tenían. ¡Dios! ¡Respiré! ¡Ros! Esa que te comiste, Mosquera. Es que, es que veamos la repetición. Aquí la, aquí la tenemos. Falcao, una, hace una excelente limpieza. ¡Vean eso! Es que tiene todo el, todo el arco, todo el arco para darle ahí suavecito. Y la revienta el palo, por favor, Mosquera. No me hagas eso. No me hagas eso, Mosquera, por favor. Pero bueno, al final pudimos rescatar un puntico. Que no está para nada mal. Así que vamos a ver. Quiero ver qué pasó con Pedrito Franco. ¿Vale? Y bueno, nos mantenemos en el primer lugar. No está mal. Ah, bueno. Amigos, yo voy a poner a Mosquera en venta. A ver si nos... A ver. Ah, bueno. Ya lo había puesto. Creo que en el directo pasado lo había puesto. A ver si nos llega alguna oferta por Mosquera. ¡No! Lamentamos informarte que hemos decidido retirar nuestra oferta por... ¡Ah, ok! No, 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 no. Pero este es otra oferta. No miré, no miré, amigos. O sea, miré. Respondí una oferta, pero no la otra. Así que, bueno, no pasa nada. Por ahora, sigue lo de Pedrito Franco. ¿Vale? A ver. Ah, bueno. Chuba Akpom. Este me lo habían dejado en los comentarios. El del directo pasado. Y me diera la oportunidad de jugar. Dice Omar Bertel. Omar Bertel quiere jugar. ¿Vale? Bueno, le podemos dar la posibilidad. Y... Ah, a ver. Iba a mirar lo del jugador que me habían dicho. Chuba Akpom. Vamos a ver el informe. Va a ver. A ver, a ver, pero... Pero este jugador tampoco es que sea muy top, ¿no? Este jugador es como para reemplazar. No es... O sea, como para tenerlo ahí en la banca. Pero no para que sea super titular. Una media de 68. Y como que regular, ¿no? No me ha llamado mucho, la verdad, la atención a este jugador. ¿Vale? Por ahora no tenemos ofertas de traspaso. Golab se va para Liverpool. ¿Vale? Ya están los... Están los mercados de fichajes. Y nosotros todavía... Nada que nos movemos con algo importante. Estoy esperando lo de Pedro Franco. Ya sabemos que esto se... O sea, esto se podría caer. Esta negociación se podría caer. Entonces, no quiero apresurarme. No quiero apresurarme. Vamos a meter a Bertel. A ver, Bertel. Vamos a meterlo. Quería... Quería que probara a izquierdo. Quería probar a izquierdo, pero... Está en este momento en la selección. Está en el momento en la selección Colombia. Entonces, no lo podemos utilizar. Cómprate a Teo para el chateo. Dice Alan Ordóñez. A Fabra. Barrios Olerma. Me dice Edson Suárez. Pon a Fariñez. Fariñez está con la selección de Venezuela en este momento. No lo puedo poner. A ver si subes Ultimate. Bueno, sí. Estoy subiendo de vez en cuando. Ultimate Team. ¿Vale? Hola Austin. ¿Tú tienes FIFA 18 para PC o para Xbox? Dice Javier. No, yo lo tengo para PC. Yo lo tengo original para PC. FIFA 18 para PC. Vendía Mosquera. Ficha de Davinson. Saluditos a El Puyol Pro. ¿Vale? Bueno, vamos a jugar rápidamente este partido. Vamos a intentar sacar una victoria. Así llegaríamos, yo creo que directamente a la final ya. O la semifinal, no sé. De este torneo de pretemporada. En donde se supone que aquí también. O sea, aquí también lo tenemos para mirar a los. ¿Vale? Vamos, vamos. ¡Ah! A los jugadores nuevos. ¡Ay! Cardona. Para ver a los jugadores nuevos. Pero. Jugadores nuevos. No. Por ahora nada, ¿no? Armani. Armani. Armani es el único que por ahora tenemos en el equipo. A ver. A ver. A ver. ¡Sardes! ¡Ay! Me metieron bien ahí el cuerpo. De resto. Vamos. No. Le pegué mal. ¡Uy! Le pegué mal. Pero ese tiro iba. Iba. Iba con peligro. Arriba. ¡Pedro! Mosquera. A ver. A ver. Silva. Va. No. Mala. 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 Y mala. ¡Oh! ¡Qué grande Angulo! Bien Angulo. Angulo que posiblemente lo tengamos, ¿no? En Millonarios. Para el próximo semestre en la realidad. Esperemos a ver qué pasa. Bueno. El pelado Bertel que quería minuticos. Y bueno. Ahí se los damos para que todos estén felices. Vale. ¡Mosquera! No. Mosquera. Por favor. Mosquera no tiene media distancia. Ni tan poca corta distancia. Porque. Tuvimos para marcar ahí cerquita. No. 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 ¡No! 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 Armani. ¡Qué paradón! Paradito. Angulo. Pedrito. Y sale. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena atajada por parte! De Armani. A ver. ¿Quién me ayuda? ¡Eso es! ¡Pégale! ¡Ah! Corner. 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 Este partido. Se me hace que está más complicado que el anterior. A ver. Vamos Silva. ¡Uy! Es que ese Vivian. Ese. ¿Cómo se llama? Viviani. 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 Corre muchísimo. Es un jugador que corre muchísimo. El lateral. El extremo derecho de ellos. Armani. Eso es. Armani. ¡Ay no! Armani. ¿Vale? ¿Vale? No. No. Paradito. Paradito. ¿Y quién más si no es Silva? Sale, sale, sale Mosquera. ¡Oh! ¡Qué pase sote del tigre! ¡Ay! Mosquera. ¡Ah! Nos marcaron bien ahí. El pase. Mosquera. Mosquera. Pero es que no. No me hace suena bien. Ahí entraba el canterano. Entraba solo. ¿Juez? ¿Obsay? ¿No? ¿Obsay? ¿Juez? Vale. No había upside. Y salimos nuevamente. Mañavilo por delante. 120 segundos. Cardona. ¡Cardona! ¡Y qué golazo! Cardona que no perdona. ¡Claro que sí, amigos! Cardona que no perdona. Y vamos a dedicarle este golito. Vamos a dedicarle este golito. A ver. ¿Quiénes están comentando por aquí? Chico Android. Vamos a dedicarle este gol a Chico Android. Que también está siempre comentando en nuestros videos. ¿Vale? A ver. Lo ponemos por aquí. ¡Qué golazo! Bien. Para abrir el marcador. ¡Dios! Vale, 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 vale. 1-0. 1-0. Nos ponemos por arriba. Edwin Cardona que sí no perdona. En cambio a Mosquera sí le gusta... Sí le gusta perdonar bastante. ¿Vale? ¿Vale? Y se acaban los primeros 45 minutos. Nada mal. Nada mal, pero nos toca asegurar. Nos toca asegurar. Si no aseguramos... Si no aseguramos... Si no aseguramos con... Un segundo golito... Se nos puede complicar. Eso es. Salimos. Vamos a Mosquera. Falcao. ¡Waar! En el palo. No hay directo en el que... No haya palo, ¿no? Siempre tiene que haber un palo. Siempre. Siempre. En el palo. Ahí paradito. Ángulo. Cuesta que lo ayuda. Vamos. A ver, a ver. Vamos a quitar la pelota ahí, por favor. Por favor. ¡No! ¡Ush! ¿Qué para? ¿Qué quitada de cuesta? ¿Sale Falca? ¡Ay, Falca! No te me quedes ahí parado. ¡Sardes! ¡Por favor! ¡Y en el palo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Otra vez el palo! ¡Palo! ¡Ah! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Eso es! ¡Vertel! ¡El pelado Bertel! ¡No! ¡Eso es! ¡Y salimos! ¡Y salimos! ¡El Tigre! ¡Ay, juez penal! No, ahí sí no pitan, ¿no? Ahí sí no pitan. ¡Ay, no, 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 Pedrito! ¡Grande Silva! ¡Grande Silva! ¡Vale, vamos a tocarla! ¡Estamos cerca, 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 cerca del segundo! ¡Vale! ¡Wes! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Minuto 77! ¡Vamos a hacer cambios! ¡Vamos a hacer cambios! ¡Vamos a meter a Montoya! ¡Vamos a meter a Lee! ¡Y que entre Pirlo, ¿no? ¡Aunque aquí podemos hacer más cambios! ¡Porque esto es de pretemporada, entonces! Pues aprovechemos, aprovechemos y metemos a todos los jugadores Que podamos, es que incluso el arquero, eso a todo el mundo, ¿vale? Metamos a todo el mundo y como es un torneo de pretemporada Podemos hacer todos los cambios que queramos ¡Vale! ¡Arriba! ¡Pirlo! ¡Wes! ¡Pero me están partiendo a Pirlo ahí! ¡Entre dos! ¡Y ahí quedó tirado Pirlo! ¡Y ahí quedó tirado Pirlo! ¡Pirlo! ¡Pirlo, Pirlo, Pirlo! ¡De media distancia y no podemos! ¡Minuto 82! ¿Será que ya nos echamos atrás? ¡Con un solo gol! Bueno, vamos a jugar defensivamente Vamos a tirar al equipo un poquito atrás A ver, huérfano ¡Ay, huérfano! Vamos ¡Grande Silva! ¡Grande Silva! En esa posición nos ha rendido muchísimo A pesar de que no es la posición natural de él ¡Pirlo! ¡Ay! El pase era un poquito antes Y se acabó Vamos a poner el autobús Ya se acaba el partido Ya no hay nada más que hacer Y nos llevamos la victoria, amigos Bien Bien Nos llevamos la victoria 1 a 0 A ver, saluditos A ver Rompieron a Pirlo Dice el embajador Si nos habían roto Millonarios versus millonarios Vamos Dice por aquí Juan Sebastián Saludito Soy suscriptor Desde los 10 Desde los 10.000 Dice Juegos de acción Android Gol de Roayo Chico Android Ya recibió muchas dedicaciones Compre a Jairo Moreno Del DIN Dice Edwin Durango ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Sí Millonarios versus millonarios Por el escudo O sea El mismo escudo Pero Adentro diferente Pero era el mismo Vean Si ven la semifinal y final Ya aquí Y vean Y siguen Las El City El Swansea City Ficha Antonio Valencia Siguen 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 las negociaciones La gente Los equipos Están llevando jugadores Y nosotros Todavía nada ¿Vale? Pero tranquilos Tranquilos Todavía hay tiempo Todavía nos queda tiempo A ver ¿Qué nos dicen? Pedro Franco Vendido ¿Vale? Y nos dan 14 millones Ahora sí Oferta de traspaso Por Juan Angulo Por 820 mil Pero No lo quiero vender A Juan Angulo No lo quiero vender Eh A ver Nos dan un millón Franco vendido Gracias Omar Bertel ¿Vale? Se pone feliz Porque lo dejamos jugar Para eso estamos Mmm A ver A ver A ver Vamos a ponernos serios Vamos a ponernos serios 33 Milloncitos 33 Milloncitos Vamos A ver Vamos a intentar traer O sea Voy a volverme loco ¿Vale? Como en el directo pasado Vamos a intentar hacer algo Top Vamos a intentar traer algún top A ver A quienes tenemos Por acá Rashford Amigos Rashford 21 añitos Eh 46 millones Y yo creo que tenemos Como Y yo creo que tenemos Como Déjenmelo aquí En los comentarios Voy a por todas Por ese Rashford Amigos Es que se me hace que Jugador joven Tiene una media De 84 O sea Es que es brutal Es brutal ¿Qué estoy haciendo yo? Eh Y tiene un gran futuro Por delante Yo creo que Rashford Es Ideal Para nuestro equipo No sé ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios James Me dicen por aquí ¿Cómo hiciste para descargar Este FIFA? Eh Lo compré Amigos Ah Gabriel Gabriel Jesús No te alcanza O sea Si les damos un jugador Sí Aquí me están diciendo Que sí Me están diciendo Que sí Amigos Ustedes me están diciendo Que sí Pero Quiero mirar ¿Cuál es el valor De Gabriel Jesús? A ver Gabriel Jesús Ush 76 millones Es que tiene unas estadísticas Brutales Nada pierdo Amigos Yo nada pierdo Con intentar traer A Gabriel Jesús O sea Me voy a volver loco Me voy a volver Loco Así de fácil Voy a intentar ir Por Gabriel Jesús Obviamente no me lo van a vender Es que estoy seguro Que no me lo van a vender Porque ni siquiera Me alcanza ¿Vale? Pero ¿Qué vamos a perder? Nada No perdemos nada Y si no Vamos directamente A por Rashford ¿Vale? Así que Tendríamos que ofrecer Entre 92 millones Y 128 millones Vamos a ver Si tenemos suerte Vamos a ver Si de pronto Tenemos suerte No tenemos Nada que perder ¿Vale? A ver Entonces Les decimos Intercambio de jugadores Les decimos Que les doy Un delantero 14 millones ¿Cuánto cuesta? A ver O le podemos dar Un portero Y les damos A Fariñez Fariñez es el jugador Más costoso Que tengo yo Porque Harold Mosquera Cuesta 10.500 José Izquierdo Cuesta 17.500 A ver A ver A ver Centrocampistas Cardona Cuesta 12 millones Andrea Pirlo Cuesta Cero Es que tiene 40 añazos Ya Yo creo que me voy a arriesgar Con Fariñez Es el jugador Más costoso Que tenemos Ellos querían A Fariñez Pero me dicen Pero Fariñez No Pero es que Tendríamos también Armani Yo creo que con Armani Aguantaríamos Un poquito Es que amigos Es Gabriel Jesús Estamos hablando De un pedazo Vamos a intentarlo Nada se pierde Vale Además yo creo que No nos lo van a dar Porque Ya vimos que Gabriel Jesús Cuesta Un billetal A ver Guardiola nos dice A ver Podríamos considerar El campeón Pero Queremos Traer un centrocampista Vale Entonces ofrecemos Otro jugador Edwin Cardona Es el único Edwin Cardona No es un jugador Que nos interese A ver No quieren a Cardona A ver Entonces ¿A quién carajos Quieren a Montoya? No quieren a Montoya Toby Ward Bueno No quieren Absolutamente A nadie David McAllister Silva Y Pirlo Que no cuesta Nada No No quieren Nada amigos No quieren nada Nada Finalizar Negociaciones Vale Finalizamos Negociaciones No podemos Hacer Hay que Hacemos No podemos Hacer Absolutamente Nada Así que Vale Vamos Vamos directamente Por Rashford Vamos directamente Por Rashford Vamos directamente Por Rashford Vamos a hacer un pedazo Un pedazo de negociación Increíble Vale Entonces Vamos a intentar Un intercambio De jugadores De jugadores Vamos a intentar Voy a intentar Darles al Tigre Vale El Tigre Tiene recorrido Internacional Es bueno Es un jugador De nombre No Así que Vamos a ver ¿Qué nos dices? A ver Podríamos considerar Un intercambio Por Rashford Pero queremos Traer Un defensa Derecho No Mauriño Y los defensas Que tenemos Vean Juan Angulo No lo quieren Y Felipe Román Obviamente no No lo quieren No A ver Tenemos Mediocampo Tenemos Arquero Tenemos Delanteros Y quieren Preciso Un lateral Derecho Y ahora ¿Qué carajos Hacemos? ¿Qué Carajos Hacemos? No sé Qué hacer Amigos Yo quería Rashford Yo quería Rashford No Es que No van A aceptar No van A aceptar Ah Añadamos Una cláusula A ver Y les damos El 25% De lo que cueste En un futuro Un 25% Es mucho Bueno Voy a decirles 20 Vale El 20 Acepta Acepta Por favor Por favor Acepta Quiero a Rashford No 43 millones 43 millones ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que ¿Qué hago? Aquí Debería Haber Una opción De Esperemos Voy a Mirar Si tengo Dinero O pedir Un préstamo Al banco O yo ¿Qué sé? No Amigos Es que Podían pedirme Cualquier Jugador Y me Piden Un lateral Derecho Que no Tengo ¿Qué hago? No Yo quería A Rashford Yo lo quería Es que Yo lo quería No Finalizar Negociaciones ¿Qué hacemos? No Yo quería A Rashford Yo quería A Rashford Y ahora Y ahora ¿Qué hacemos? Y ahora ¿Qué Hacemos? Zlatan Pero es que No Zlatan Ya creo que Ya ni está Que rabia Amigos A ver Zlatan No 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 está Ibra No está Creo que Por la edad Ya se retiró Aquí Ibra 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 No está Amigos Ibra No está Y será Que por Kane Piden Demasiado A ver Harry Kane Uff 90 Millones Ay Dios 90 Millones Por Harry Kane 90 Millones ¿Qué hago Amigos? Ayúdenme Ayúdenme Por favor Lautaro ¿Será que vamos a por Lautaro Bardi Pero es que Bardi Ya está Está acá Es Bardi Es que El problema de Bardi Es que está Cucho Aquí lo tenemos Pero es que Tiene 32 Años La única Que veo yo Sería Lautaro Pero es que Quería uno Más top Quería un jugador Más top Porque es que Lautaro Tiene 21 Años Y tiene Una media De 71 A ver Benedetto Es que vean Benedetto También tiene 29 Años Uribe 31 Años Gabriel Jesús Raff 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 A ver Lautaro Vamos por Lautaro Y ahora ¿Dónde está Lautaro? Que se me Perdió Lautaro Lautaro Benedetti Chaplin Koeman Kluber Gordillo Plata Aquí está 22 millones 22 millones ¿Qué estoy haciendo? No sé No sé Sigo leyendo Martial Martial Me dicen Por aquí Pogba Abu Vyam ¿Cuánto vale CR7? No CR7 Me quitan Aquí Una Una Un testículo Martial Hace rato Te estamos Diciendo Trae a Martial Martial Sería una Buena opción Gracias Gracias Amigos Disculpenme Disculpenme Es que hay veces No leo Los comentarios Disculpenme Y Martial Sería buena opción 57 millones 57 millones Es muy costoso También Es que el preciso El perfecto Era Rashford Tenía edad Tenía velocidad Tenía futuro Y ahora Este es más Caro Pero yo Lo voy a intentar Es que yo Lo voy a intentar Es que No tenemos Nada que perder ¿Vale? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Si tenemos Algún Algo 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 de suerte ¿Vale? Y Eh Bueno Te voy a dar Mi mejor jugador El jugador Más caro Que tengo Fariñes A ver A ver ¿Qué me dices? A ver Podríamos Un centrocampista Vale Él quiere un centrocampista Bueno Papi Te tengo El mejor Edwin Cardona Acéptalo 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 Por favor 105 millones De dólares ¿De dónde voy a sacar Esa cantidad De dinero? No amigos Es que si ven Si ven que no se puede Salá Salá Me dicen por aquí ¿Será que es Salá? ¿Cuánto costará? Salá ¿Quieres venir a nuestro equipo? Por favor ¿Quieres venir a Millos? A ver Bueno Aunque tiene Es otro 52 millones Costosísimo Aquí me voy a volver Loco Buscando jugadores Y no sé Si vayamos a encontrar Ay Dios Qué rabia Qué rabia Amigos A ver Salá Salá A ver Lo que Estamos haciendo Es traer A todos los técnicos Famosos de Europa Aquí a las oficinas De Millos Para Negociar ¿Vale? Entonces Intercambio de jugadores Igual Portero Vamos Farines O sea Les ofrezco El que más Cuesta A ver Un defensa central No tengo Es que no tengo Un defensa central Caro No tengo El único El joven Carlos Carlos A ver No Quieren Matías De los Santos No quieren A nadie A ver Si no quieren A de los Santos No van a querer A ni el Figueroa Ni a Mirza Mora Ni a Rivas Les decimos Les decimos 33 millones Que es lo único Que tengo Y enviamos Oferta A ver Nada 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 A ver A ver James Me dicen Por aquí Icardi Icardi Bueno Vamos a intentar Aquí con Icardi 69 millones Están muy costosos Amigos Vamos a pensarlo Bien Vamos a pensarlo Bien Mientras tanto Vamos a jugar La semifinal Vale Vamos a jugar La semifinal Oferta de traspaso Por Harold Mosquera Uy 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 Nos hubiéramos Aguantado Un poquito Y hubiéramos tenido El dinero Para Rathford Un poquitico Si ven 12 millones 600 A ver Me dicen Que 12 millones 600 Aproximadamente Por Mosquera A ver Vale Pero yo voy a pedir 14 Vamos a pedir 14 Por Mosquera 10 500 Nos dicen Vale Hacemos Una contraoferta 14 Digamos Que 13 Vale 10 500 12 Por favor Acepta Pues Tony Pulis Te vas a tomar Por Vale No quisieron Llevarse A Mosquera Pues tampoco Lo íbamos a regalar ¿No? Tampoco Lo íbamos a regalar Bueno Oferta retirada Por Figueroa No pasa nada Y vamos a jugar Contra el Mains La semifinal Vamos a jugarla Vamos a jugarla Mientras que pienso Que vamos a hacer Y Farine Machado Izquierdo Y Chará Siguen con la selección Colombia En vez de ayudarme Acá Vale Vamos a meter A Montoya Por Guards Y Bueno Dejamos a Armani Dejamos a Armani Vale Este partido Como es Importante Si lo vamos a dejar De 5 minutos A ver A ver Que me dicen más Ustedes por aquí Teófilo No es que Teófilo Tiene una media muy baja Douglas Costa Dembélé Dybala Son carísimos Tolima vs Huila Final de la Liga Águila Dice Mateo Alonso Sinceramente Para mi La final Va a ser Medellín Atlético Nacional Vale Es lo que pienso yo Vale Puede pasar Cualquier cosa Pero Para mi Esa es la final Así que amigos Vamos 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 Es que quiero acabar Este torneo Quiero acabarlo hoy Vale Este torneo Quiero acabarlo Hoy 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 Para que En el próximo Directo Ya saben Si me apoyan En el próximo Directo A ver Cuidado Ya Ya empecemos Premier 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 a tope Con la Premier Quiero llegar A la Champions Quiero llegar A la Champions Con este equipo Entonces No 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 Armani Bien 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 Entonces Quiero llegar A la Champions Antes de que Salga FIFA 19 Ah Que asco Dios Es que tengo Rabia Lo de Rashford Era esperar Un momentico Amigos Ya lo teníamos Ahí Es que estaba Barato Con la edad Con la edad Y con la media Que tenía Estaba barato Vamos Entonces Tengo rabia Amigos O podríamos Intentar Esperar Intentar Esperar A ver Si ganamos Este torneo Que por este torneo También nos dan Creo que si ganamos Nos dan 8 millones Que eso También nos serviría Bastante Vale Pero bueno Para ganar este torneo Tengo que ganar Si o si Este Partido Vale Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Vale Eso es Vale Vamos Mosquera Cardona Uff Cardona Por favor Arriba Ah Ahí cometimos Falta Yo creo que eso Era de amarilla Y Angulo Bien Ay Angulo Arriba Arriba No Que buena Armani Que para donde Armani Y otra vez Angulo Pero que te pasa En este partido Angulo Vamos a concentrarnos Amigos Vamos a concentrarnos Hay que ganar Quiero esos 8 millones Mosquera Eso es Hubiera aceptado Los 10 millones Por Mosquera Que hago con Mosquera Si No lo estoy utilizando Mucho Ahorita que llegue Izquierdo Llegue Chará Son los que van a ocupar Esas posiciones Entonces yo que voy a hacer Con Mosquera A ver A ver A ver Te fuiste Que buena En el palo En el palo Madre mía Madre mía Madre mía Con los palos Madre mía Con los palos Vamos Mosquera Vamos Mosquera 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 que no Mosquera no ve una Vamos Mosquera Aunque si hay un buen pase Bien Vamos Mosquera 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 No 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 Increíble Ay Dios Es que aquí necesitamos A nuestros jugadores titulares Necesitamos a Chará Necesitamos a Izquierdo Bueno Izquierdo No lo hemos probado Pero bueno El que más falta me hace Es Es Chará Vamos Montoya Haz la tuya Montoya Gol No Con ese disparo De 3 pesos De Montoya Arriba Cuesta Vamos Que buena Cuesta Vamos Angulo Ah No Angulo Que para donde Armani Que para donde Armani Angulo Está jugando Muy mal Vamos No 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 Increíble Increíble Vamos a adelantar Las líneas Vamos a Voy a adelantar Más las líneas Montoya Y ahora Donde la mandas Y todo La jugada Por Angulo Uff O sea Por el lado De Angulo Nos están Literalmente Violando Amigos Amigos Vamos 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 Falcao Vamos Vamos Y este gol Y este gol Vamos a dedicárselo Vamos a dedicarle Este golito A nuestro Suscriptor Edwin Edwin Yo esto todavía No lo había quitado Aquí Edwin Vamos Uff Dios Casi que no Muchos errores Muchos errores Eso es Pero Cardona Acompáñame En el ataque No Sardes Bueno Ya se emparejo Esto Ya se emparejo Vale Tranquilidad 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 Eso es Vamos Falcao Uy Falcao El tigre El tigre El tigre Que aguanta Vamos Ay No Tenemos que pegarle Más Más De afuera Falcao Que golazo Vamos Por favor Tigre Vamos Vamos Y este golito Se lo vamos a dedicar Por aquí A nuestro Suscriptor Top Manías Top Manías Te dedico Este gol Vamos Que golazo Casi que no Y el tigre Nos está Dando la clasificación A la final Del torneo Vamos Bien Menos mal Menos mal Despertó El equipo Increíble Es que Me pone a sudar Esto Y ultimate team Es que es peor El ultimate team Lo pone a uno Lo estresa a uno Por eso Tampoco he querido Hacer algún directo De ultimate team Vamos A ver Vamos a asegurar Esto Eso es Ay Sardes Sardes También estás jugando Mal Arriba Vale Sacamos Pues Si sacamos Montoya Eso es Tocamos Vamos a asegurarla Vamos a asegurar Ay No nos salió Ahí la individual Eso es De los santos Salimos con mosquera Eso es Falcao El tigre Nos están presionando Bastante Eso es Ay Tigre Uy Y Arriba Arriba Angulo Eso es Vamos Eso es Tranquilidad Sardes Pégale Sardes Y Minuto 80 Minuto 80 Ya estoy Planteando Ya me estoy Planteando En En retroceder Al equipo Arriba 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 Eso es Tigre Ay Tigre Pero Por qué Esa recepción De pelota Buena Zúñiga De nuevo El tigre Eso es Cambiamos No Sardes Que decepción De disparo Minuto 86 Increíble 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 En el 86 Que golazo No puede ser Dos goles De Eduardo Y dos goles Del tigre Increíble Sardes Pero Sardes Pero por qué Te demoras Tanto En pegarle Cardona Falta Juez Algo No Increíble No Ay Dios Ay Dios No A ver Vamos Los billos A ver Gol de Guasso Dicen por aquí El tercero Dedícamelo A ver Se nos complica La situación Amigos Y penales Vamos a parar La música Penales 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 No puede ser Rip Copa Dice por aquí Top manías Y es que tampoco Tengo grandes Cobradores De penales Ellos son Mejores Cobradores Vean Zúñiga Es mejor Cobradores De penal Que Sardes Que Montoya Que Cardona Vale Esto se va Esto amigos Está Esto está Patas Arriba Falcao Tú eres Tú eres el que Tiene que Inspirar al Equipo Con tu Primer Gol Claro que Si Falcao No Perdona Falcao No Perdona Que De Buenas Zúñiga Zúñiga Vamos Vamos Armani Y me la cambia Armani Armani Vamos Seguimos vivos Eso es Montoya Cobraste con calidad Armani Me iba a tirar Para allá Armani Amigos Seguimos vivos Vamos 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 Lo tapamos Lo tapamos Y ganamos Vamos Armani Armani Está nervioso Ay Que de buenas Que de buenas Vamos Silva Vamos Vamos Dios Mío Que tensión Que tensión Ay Pero es fácil Amigos Fácil Armani No la quiso Tapar Vamos Dios Armani No la quiso Tapar O sea Es que ya No lo voy A adivinar O sea Me voy A tirar A ver Armani Ganamos Increíble Increíble Que tanda De penales Tan mortal Por favor Por favor Por favor Que paradón Que paradón De Armani Pero Armani Tenías que parar El anterior Estaba ahí fácil Amigos Estaba fácil Uf Pero lo importante Fue Que pasamos Lo importante Fue Que pasamos Dios Que tensión Que tensión Dios Casi que no Casi que no Y ya estamos En la final Estamos En la final Bueno Cuantos likes Tenemos Dependiendo De la cantidad De likes Que tengamos Juego Hoy Hoy juego La final Vale Tenemos 32 likes Lleguemos A 40 likes Y juego Ya mismo La final Y jugamos La final Vale Dios Si que arepa Dicen por aquí Felipe Si que arepota 40 likes Y jugamos Ya Si jugamos Hoy la final Y jugamos Hoy la final Vale Si llegamos A 40 likes Es que Es que la tenemos Aquí para jugarla Ya O si no Dejamos El directo Hasta aquí Por favor Apoyen el directo Nos dan 3 millones 600 Y vamos A asistir A la rueda De prensa En donde Vamos a Incentivar A millonarios Vamos Vamos Dios Amigos Esto lo pone Uno a sudar Ganamos De arepa Si De arepota De arepota Porque es que Increíble Goleador Máximo Artillero Por ahora El tigre Vale A ver Yo miro Por aquí 37 likes Tenemos 37 likes El único Bueno A ver No me están hablando Angelo Wow Vamos Likes Embajador Vota 38 likes Faltan Dos Dos likes Más Y jugamos La final Hoy mismo Ya Es que ya Amigos La tendríamos Que jugar Ya A ver Eh Lucumí Cristian Arango Y Chaplin Mientras que dan Los likes Vale Hay interés Una oferta De 5 millones 300 Por Conor Chaplin Eh Cristian Arango Y Jason Lucumí Vamos a ver A Lucumí A ver Lucumí 10 millones Costoso Y Arango 4 millones 600 Como que Ah Como que Ah Chaplin Bueno Es que habíamos Dicho Que iba a intentar Comprar A Chaplin Vale Para la suplencia A ver Donde esta Chaplin Ospina Castillo Benedetti Pajoy Chaplin 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 79 Y media Koeman Koeman No se Kluivert Justin Kluivert 79 De media Y volvemos A lo mismo Es que vuelvo A lo mismo No se A quien Comprar Estoy Que me Decido Por Lautaro No se No se Que hacer No se Que hacer A ver 43 likes Tenemos 43 likes Y vamos a jugar La final Vamos a jugar La final Esta es la final De la copa internacional Europea Este es el torneo De pretemporada En donde Vamos a saber Si tenemos O no Si nos ganamos Ese billetico Vale Vamos a jugarla Y vamos a jugarla Ya Para ver si me dan Ese dinero Y miramos Que podemos hacer Vale Así Que Que hacemos No Yo creo Que así Está bien No No pudimos Ver a izquierdo Hoy Quería que Viéramos a izquierdo Y no lo Vamos a poder Ver No lo He podido Probar Así Que A ver Pues esta es la titular No Vamos a jugar La final Nos fuimos Por la final Amigos Y terminaríamos Yo creo que El directo La verdad Es que Bastante Bueno Bastante Bastante Bueno Por favor Vamos a reventar Ese like Vamos a reventar Ese like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse A ver Juega ya la final Inmóvil Vieron que Inmóvil Creo que cuesta Como 76 millones Marco Asensio Dicen por aquí Bueno Ahorita miramos Ahorita miramos A ver si Marco Asensio Vale Así que La final La final Contra El Girón Burdeos De Francia Vale Vamos a ganarnos Ese billetico Amigos Vamos a ganarnos Ese billetico Vamos a llevarnos Este trofeo Vale Concentraditos Preparados Y que comience El partido Vamos 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 a jugar Concentrados Si no hablo Mucho Es porque Tengo que Darla toda Tengo que Darla toda En este partido Este es el más Importante Obvio Vamos 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 Ay que paradón Ay que paradón Del portero Y aquí teníamos El juvenil Mandando la china Ay que paradón Ay ya iba a cantar El primero Ya iba a cantar El primero Amigos A ver Parado A ver Paradito No No Bótala 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 Eso es No quiero problemas Ahí Concentrados No No Dios Cada tiro Da miedo Cada tiro Da miedo A ver Vamos 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 Falcao Me demore mucho En pegarle Vamos Tranquilo Eso es Que porquería De pase Están cerrando Muy bien El pegue De media distancia Cardona Falcao 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 Vamos Tigre No me des Ese tirito De medio Pelo No Los tenemos Ahí Presionadísimos Están presionadísimos Vale Eso es Pasa Mosquera Bien Mosquera Increíble Increíble Mosquera Es que Mosquera Por favor Eres el que menos Ha hecho Vamos Que pase Que golazo En la final En la final Del torneo De pretemporada Claro que si amigos Que pepo Que golazo Por favor Que golazo Y este gol Se lo vamos a dedicar Vamos a dedicarle Este golito A ver A ver A Juan Diego Espitia Vale A Juan Diego Espitia Que golazo Por favor Si ven Por lo El juvenil Estaba jugando mal El juvenil Estaba jugando mal Pero me hizo Esta asistencia Me hizo Este pedazo De asistencia Vamos Artes Que tampoco Había hecho nada Hoy Eso es Vamos 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 a por el segundo Les recuerdo Estamos en la final Estamos en la final Del torneo De pretemporada Amigos Buenas tardes Vale El segundo Hay que marcar El segundo Ay Tigre Vale Mal Bien Buena Vamos Vamos Corner Vale Vale Vamos a jugar Vamos a jugar Aquí en corto A ver Mosquera A ver si me haces algo Mosquera Uy que buena Se la lleva Mosquera Y le pega El Ay gol Ay Opsay Opsay Amigos Opsay Vamos Minuto Minuto 37 Eso es Ah Vale 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 Ya están asustados Ya están asustados El problema es que Ellos se vienen Con todo al ataque O sea Tenemos que aprovechar Y marcarles El segundo O si no O si no Nos van a empatar Arriba Buena Silvita Bien No No Ah Que buena Cuesta Pues Ush Como me rompieron A Cardona Como me rompieron A Cardona Ay Que golazo Gol Gol El segundo Amigos El segundo El segundo El segundo De Cardona El segundo Que se recupera Se para Rápidamente Y Vamos Amigos Vamos Que tenemos El segundo Vamos Eh Bueno Aquí le vamos A dedicar Este Este Golito Vamos A dedicárselo A juegos Acción Android Que también Ha estado aquí Desde el principio Ha estado aquí Desde el principio Apoyándonos Por favor Que buena Amigos Que buena Aquí La ponemos Vamos 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 Amigos Bien 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 Y No le sacaron La amarilla Y No le sacaron La amarilla O sea Tenían que haberle sacado Amarilla Yo me imagino Vale 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 Y el juez Piter Pensé que había pitado La falta Pero no Pito Fue el final Del partido Y es que Vean las estadísticas Es que Estamos Dominando En todo Este equipo No nos puede dar Es que no nos pueden empatar Por favor No nos pueden empatar Después del partidazo Que nos estamos jugando Vale Cardona Lo rompieron Amigos Ustedes vieron Lo rompieron Se paró Rápidamente Y continuó La jugada Y nos marcó El gol Sale Zuniga A ver si Por arriba Arriba Nada Nada El partido Ha sido Todo De nosotros Por ahora Buena Mosquera Bueno Por lo menos Recuperando En defensa Bien Cardona Vete Hacia Adelante Cardona Era hacia adelante No 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 Es que amigos La primera Y que nos metan Gol Bastante Lamentable Sería Vale Jugamos aquí Con calma El de la fan Tienen que ser Tienen que ser Ellos Y reventamos Con el tigre Arriba Tigre Vamos Ardes Vamos Eso es Metiendo fuerza Eso es Y Vamos Guard Increíble Guard Eso es Falcao Metiendo fuerza Falcao Metiendo fuerza Eso es Eso es Eso no es Vamos 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 Paradito No Arriba Eso es Angulo Uff Buena Angulo Buena Buena Vamos Pelado Vamos Pelado Mosquerita Una 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 Que buena Cardona Lamentable Esto es Lamentable Bastante Lamentable Que jugadota Que nos marcamos Y Sardes Se mete en medio Del disparo De Cardona Que Que chevere Es que Me encanta Me encanta Me encanta Cuando Nuestros jugadores Actúan como defensores En el ataque Arriba 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 Minuto 73 Eso es Eso es Eso es A liquidar A liquidar Ah Ah Uff Que buena Angulo Que buena Pensé que ya La habíamos perdido Ahí El Tigre Ah El Tigre The Tiger The Tiger Eso es Eso es Vale Minuto 81 Ya no deberíamos tener Entre comillas Demasiados problemas Vale Porque tenemos Dos goles De ventaja No podemos ser Tan lamentables De que nos metan Dos goles O si O si No No amigo No podemos hacer El ridículo Al final Vamos Hay que ganar O sea Es que me voy a Me voy a tirar Para atrás Es que me voy a tirar Para atrás Me voy a tirar Para atrás Minuto 86 Del título Bueno Aunque es el título De pretemporada Pero esto nos ayuda Muchísimo Porque nos van a dar Un buen billete Vamos Tigre Ay Fuercita Fuercita Porfa Tigre Uff Es que están Todos al ataque Están Todos al ataque Ay Menos mal Que había Offside Menos mal Que había Offside Pongo el autobús Amigos Ya esto se tiene Que acabar Por favor Juez Pita Por favor Juez Ya no quiero Saber del partido Y somos Campeones Somos Campeones De la copa Internacional De pretemporada Amigos Otro título Lo más Que nos llevamos A las vitrinas Otro título Lo más Que nos llevamos A las vitrinas Aquí tenemos Al juvenil Que parece Más viejo Que Silva Vamos Y vamos a Pongamos aquí Un temita De millonarios No Pongamos un temita Por aquí De millonarios Que así es que Queremos ver A millon No En la realidad Y levantamos El título Amigos Porque somos Campeones De la Europea De la Copa Internacional Europea De pretemporada Vale Así que El próximo El próximo Torneo Tiene que ser La Champions Vamos a por La Champions League Y por El torneo De la Premier League Vale Y eso que No teníamos A Chará No teníamos A Chará No teníamos A Farine No teníamos A David Machado Y no teníamos A A Izquierdo Que no lo pudimos Probar hoy No lo pudimos Probar hoy Amigos Así que A ver Espero que les haya gustado Este directo Vamos a reventar Ese like Yo creo que igual Quedó un pedazo De directo Brutal No sé si Mañana Haga directo Vale Quiero ver el apoyo De ustedes A ver si mañana Tenemos otro directo En la tarde Vale Por favor Espero que revienten Ese like Vamos a ver Como terminamos Aquí Ay Dios mío Es que Yo no me acordaba Que jugamos Contra el Manchester United Próximo Partido En directo Millonarios Versus Manchester United Por la Copa Europa ¿Vale? Partidas 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 No No sé No 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 creo que se lo quieran perder Así que si quieren Que haga esto En directo A ver Por aquí La felicidad Blablabla Blablabla 34 millones No nos daban más Creo que no Así que bueno Vamos a terminar Vamos a terminar Este directo Por aquí Amigos Espero que les haya gustado La verdad es que estuvo Bastante bueno Estuvo bueno Estuvo bueno ¿Vale? Saluditos Saluditos por aquí A Juan David Doctor A Juan Diego Espitia Mateo Alonso Juegos de Acción Android Javier Darío Edwin Durango Tom Manías Muchísimas gracias por estar aquí Esteban Navarro Campeones Gracias Felipe Granados Juancho Juan Diego Espitia Javier Darío Vanegas A Juancho A ver A todos A todos Gracias por estar aquí Amigos Ya saben que si quieren más De estos videos Por favor Reventar el like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!